Fue una noche electrizante en la cual tres jueces, superestrellas, se dieron la tarea de encontrar el próximo supergrupo de chicos para la banda. Miles audicionaron, pero solo un selecto grupo logró hacerlo frente a Ricky Martin, Alejandro Sanz y Laura Pausini. A sus 14 años, Jaime Cruz, representando a Puerto Rico, dejó en claro por qué fue que impresionó al jurado. ¿Qué fue lo que tú crees que tú tienes que causaste que el jurado se enamorara de ti? Pues yo quiero que ellos me digan a mí. ¿Qué es lo que tú piensas que fue? Pues yo pienso que es la pasión que uno le da cuando canta, la fuerza, el sentimiento. A Zabdiel de Jesús, también de la Isa del Encanto, le costaba creer que había calificado. Creo que les gusté. Yo creo, no, tú les gustaste, les cantaste. Pues sí, les gusté. ¿Bastante? Les gusté bastante y pues pasé, me dieron que sí. Esos dos hermanos dominicanos, Joshua y Richard, estaban disfrutando el momento. Estamos contentos por pasar. Tú te salvaste por tu hermano porque si no te hubieran dicho bye-bye. Pero qué rico que pudieron pasar. Sí, sí, gracias a Dios, gracias a la familia, gracias a las PAN que siempre están ahí. Ryan Vizcaí no clasificó, pero Laura Pausini le dijo que tenía que ser más humilde, ya que llegó un poco más que confiado en sí mismo. Yo sentía que ya, yo, era mi momento para brillar, si me entiendes, como para, you know, to show them what I'm made of, you know, para que vean que... ¿De lo que has hecho? Así es, de lo que estoy hecho. Te regañaron. Kevin González de México fue uno de los últimos que audicionó y clasificó esa noche. Las fans lo hicieron sentir como toda una estrella. ¿Ya te lo crees? Sí, ya lo creo, ya lo creo, como ya todo, más o menos, un poco, un poco, pero todavía me siento que es un sueño. Un sueño que todos estos talentosos jóvenes tienen y eso es solo el comienzo de lo que viene.